Isa, gracias. Y polémica en Honduras ante la denuncia del director del Seguro Social en San Pedro Sula de que personal sanitario de un hospital robaba material que se emplea para atender a pacientes con COVID-19. Una denuncia hecha justo cuando un grupo de médicos protestaba pacíficamente para que el gobierno distribuya más equipos de protección para los trabajadores de la salud. Cristian Rodríguez tiene los detalles. Nos han robado 350 mascarillas en el 95 que se van con el kit, sacan la mascarilla, y se llevan. La acusación fue hecha ahora después de que al menos 10 miembros del personal médico fueran diagnosticados positivos con COVID-19 mientras atendían en las salas. Han sustraído de los kits preparados para nivel 2 las mascarillas en el 95. Han sustraído de la sala COVID, que es la full face, que son las que llevan filtros de carbón. No obstante, el Seguro Social reconoce haber sido abastecido con los equipos de protección personal hace varias semanas y los implementos que fueron sustraídos ya han sido repuestos. Aún así, los kits no han llegado a todo el personal de salud de las distintas áreas y esto es lo que ha provocado el contagio de varios médicos. Si nosotros seguimos teniendo más médicos que van llegando a los médicos intensivos, esos médicos se van a reincorporar al sistema de salud, ¿cuándo? Dentro de tres meses. El gobierno de Honduras está siendo fuertemente criticado desde distintos sectores por cómo está afrontando la pandemia, al tiempo que el Ejército distribuye los equipos médicos en algunos hospitales, aunque no con la celeridad que requiere la actual crisis sanitaria. Esto es lo que nosotros queremos. Este es un traje nivel 2. ¿En qué consiste el traje nivel 2? Un gorro, lentes de protección, una mascarilla N95 y una bata y unos cubrezapatos. Según cifras del gobierno, en Honduras hay actualmente 407 casos positivos de COVID-19, de los cuales únicamente se ha logrado recuperar a 7 pacientes y de ellos 26 personas han perdido la vida, entre ellos un médico y una enfermera. Desde San Pedro Sula, Honduras, Cristian Rodríguez, Noticias Telemundo.